Música Entre muerte y destrucción se va gestando mi redención Y hay mil batallas por ganarse de venganza salir a luchar Me hirieron por muertos, los gusanos me comían Volví entre los muertos, yo no puedo morir Quisieron venarme, mis ames suelencir No puedes ir a mí, esto es parte de mí Por más que usted entera es mucho glamour Trinando el rostro sin corazón Hoy estoy vivo y no es por vos Llevo la muerte a la destrucción Me hirieron por muertos, los gusanos me comían Volví entre los muertos, yo no puedo Ey, quisieron venarme, mis ames suelencir No puedes ir a mí, esto es parte de mí Ey, quisieron venarme, mis ames suelencir No puedes ir a mí, esto es parte de mí No puedes ir a mí, esto es parte de mí Ey, quisieron venarme, mis ames suelencir Ey, quisieron venarme, mis ames suelencir No puedes ir a mí, esto es parte de mí No puedes ir a mí, esto es parte de mí Ey, quisieron venarme, mis ames suelencir No puedes ir a mí, esto es parte de mí Ey, quisieron venarme, mis ames suelencir ¡Ey! 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 ¡Esto es parte de mí! ¡Ey! ¡No puedes ir a mi! ¡Ey! ¡Esto es parte de mí! ¡Ey! 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 ¡Ey!